hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 7 del campeonato itao 2024 la universidad católica se enfrentará a cobresal para este encuentro los cruzados vienen de igualar sin goles frente a guachipato mientras los mineros vienen de perder 0 a 2 ante palestino en su más reciente enfrentamiento quedaron empatados 2 a 2 en la tabla de posiciones la universidad católica se encuentra en la posición número 12 con 6 puntos mientras que cobresal se cuenta en el último lugar con dos unidades este juego está programado para el día sábado 6 de abril a las 5 y 30 de la tarde hora local benfica quiere retener a ángel de maría y se lo hizo saber de acuerdo a la información brindada por nicoló shira benfica haya iniciado conversaciones con el agente de di maría para renovar su contrato la idea es extender por una temporada más y que firme hasta mediados del 2025 por el momento no hubo una oferta formal ni una respuesta por parte del jugador de la selección argentina quien junto a su familia está analizando muy bien qué hacer con su futuro si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo